Bienvenido a un nuevo evento de Cátedra Europa. Muy buenos días. En nombre de la 24ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida al evento La Moda en el Siglo XIX, Historia, Cultura y Actualidad, para el cual contamos con la especial participación de Jacqueline Pingarrón y María Alejandra Arias. Bienvenida, profesora María Alejandra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Cátedra Europa de nuevo por el espacio. El día de hoy quiero presentar a alguien a quien admiro mucho y pues la considero como una amiga de la casa, Jacqueline Pingarrón. Ella es licenciada en Ciencias Geológicas dentro de la especialidad de Geofísica y Geología Medioambiental. Profesora de Física y Matemáticas, diseñadora y CEO de la marca Jack de Rimes, con más de 10 años de experiencia en corsetería histórica, artesanal y de reducción. Jacqueline ha realizado estilismos para varios museos de Madrid, como es el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo del Prado y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Actualmente, uno de sus trajes forma parte del patrimonio del Museo Nacional del Romanticismo. También colabora de manera continua con este último, realizando varios talleres dedicados a la moda y a la fotografía del siglo XIX. También ha dado conferencias y ponencias sobre ciencia y literatura en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Su firma, Jack de Rimes, cuenta con ateliers en Madrid, en Barcelona y en la provincia de Tarragona. Es coordinadora de SGM Moda y SGM Ciencia dentro del marco del Festival de Cultura Alternativa de Sui Generis Madrid. El día de hoy la tenemos acá, que nos va a hacer un taller súper lindo e interesante sobre la moda en el siglo XIX, historia, cultura y actualidad. Jacqueline, más que bienvenida a CATE de Europa y a este espacio de Grandes Misterios de Europa. Muchísimas gracias, María Alejandra. Muchas gracias por otro año más en CATE de Europa, por volver a confiar en mí. Vamos a hablar durante dos jornadas sobre moda, sobre moda victoriana, que dado que el Reino Unido es nuestro país de honor, que menos que hablar de la moda más representativa, que es la moda, que ha dado nombre a toda la moda del XIX, la moda victoriana y la moda eduardiana. Claro. Y creo que además va a ser un tema tremendamente interesante, enmarcado todo lo que hemos venido conversando a lo largo de estas charlas. Creo que va a ser muy, muy, muy entretenido para muchos de nosotros. Muchísimas gracias, Jacqueline, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Vamos a entrar ya en materia. Vamos, hemos partido este taller en dos partes. No vamos a tratar más sobre la moda hoy y mañana sobre usos, costumbres y cotilleos. Que los cotilleos en el XIX eran muy, muy importantes, lo que llamaban los mentideros. Entonces, vamos a centrarnos ahora en la evolución de la moda, en el XIX, sobre todo en el Reino Unido, en países anglosajones, y la repercusión que tuvo después en toda Europa y en toda América Latina. Y es que la moda siempre ha ocupado un lugar relevante en nuestro acervo cultural, ya que forma parte de la historia de la humanidad, de nuestro entorno cotidiano. Por eso, vamos, con Reino Unido como país invitado de esta cátedra a Europa, vamos a tratar uno de los temas más apasionantes de la historia de la moda de este país, que es el convulso siglo XIX. Y por ende, toda Europa, como hemos dicho antes, los países anglosajones y toda Latinoamérica. En estos dos talleres, no solo abarcaremos la evolución del traje, en un siglo que sentó las bases de la modernidad en muchísimos aspectos, sino que también vamos a contar curiosidades, cotilleos, y por supuesto, la relación con las tribus urbanas de ayer y hoy. Porque aunque parece que el siglo XIX está muy lejos, en realidad muchas de las concepciones de la moda que tenemos ahora hunden sus raíces en el siglo XIX. Jacqueline, perdón, ¿estás compartiendo? No. Ah, ¿todavía no? Todavía no. Ok, tranquila. Es que pensamos que estabas compartiendo y no se estaba viendo nada. No, todavía no. Vamos, estoy haciendo una pequeña introducción y ahora ya cuando tengamos que ver vestidos, ya os enseño vestidos. Perfecto, gracias. Lo diré para que estéis atentas por si acaso hay algún fallo informático. Excelente, perfecto. Pues contábamos que es que la moda en el XIX es un reflejo de todos los fenómenos sociales más importantes del siglo. Está sujeta a numerosos cambios que son el reflejo de la evolución de una sociedad que comienza a experimentar traumáticos cambios socioculturales y políticos muy traumáticos y muy rápidos. Y por ende, la moda se va a adaptar para dar forma a esta evolución. Es en este siglo cuando los grandes sastres comienzan a hacerse un hueco en la moda como arte. Las revistas de moda empiezan a hacerse un hueco indispensable en cada hogar y el individuo sucumbe a los dictámenes de la moda por temporadas que unido a las estrictas normas protocolarias van a hacer de este fenómeno todo un elemento a estudiar. Vamos a ver cómo década a década la silueta femenina va a sufrir cambios espectaculares desde el vestido imperio hasta las voluminosas y enormes faldas de la década de los 60. Mientras que el traje masculino va a permanecer casi invariable en toda la centuria y bueno, yo me atrevo a decir que hasta hoy. Comenzamos un poco, nos vamos a retrotraer un pelín a finales del siglo XVIII que en Francia acontece uno de los episodios históricos más relevantes de la Edad Moderna que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a desmontar la jerarquía social tradicional y va a dar paso a una nueva y rica burguesía que caracteriza a la sociedad del XIX. Se va a convertir en el referente ideal de la moda y el cliente de la alta costura. Pocas veces en la historia del traje se ha visto un cambio tan drástico y radical como la aparición del vestido camisa. Vamos, ahora sí voy a compartir. Vamos a ver. Compartir. Aquí estamos. Como hemos dicho antes, veis que la silueta cambia muchísimo a lo largo de todo el siglo. Y vamos a ver ya la aparición del vestido camisa. Esta es María Antoñeta. Y responde a un cambio de pensar y a un retorno a una vida más natural. Ya que con la aparición de la enciclopedia de Rousseau ha transmitido una idea de una forma diferente de vivir y de pensar y por lo tanto de expresarse y de vestir. A ser más racional y va a influir en este cambio radical de la vestimenta. Como veis, esta es María Antoñeta, que durante el último tercio del XVIII fue el baluarte de la moda y la elegancia. Fue la influencer, ¿no? Y ella llevó hasta la exageración los vestidos, los peinados grandes, extravagantes, con cientos de detalles, pomposos, rococos. Pero este cuadro aparece en 1783 y lo presentan en el Salón de Otoño de París que representa a la reina con un vestido que denominaron chemise, camisa. Pues como veis es muselina blanca con un sombrero de paja sobre los cabellos sueltos y sin empolvar. Ver a la reina así supuso tal escándalo que la obra hubo de ser retirada del salón. Pero las revistas de moda se hicieron eco y dos años después la Galería de Smots publicó un grabado con un modelo muy semejante con el nombre chemise a la reina. Este primer vestido, camisa, estaba inspirado tanto en el vestido de María Antoñeta como en la moda de las colonias antillanas. Que hasta entonces, bueno, hasta entonces el vestido del 18 constaba de dos partes. Un vestido interior que se llamaba Fusgoff y otro por encima abierto, abrochado en la cintura que se llamaba el Goff. El vestido de camisa es exactamente igual que la prenda interior que llevaban las mujeres hasta entonces. O sea, imaginaros lo que podía haber sido ver a la reina en lo que la sociedad veía como un vestido interior. La prenda era un tubo de muselina se metía por la cabeza y los pies y se ceñía la cintura por una faja o una cinta de color contrastado. Aquí veis a la duquesa de Alba que es a Dalit de la moda en esta época. Y aquí veis como el vestido camisa está imitando el traje de las figuras clásicas de mármol blanco. Con este fin se sube la línea del talle que antes estaba en la cintura se sube la línea del talle hasta debajo del pecho. Se eligen telas blancas y vaporosas que dejan adivinar la forma del cuerpo cuando se movían y la figura de la mujer toma entonces la figura natural. Se liberan de los corpiños, de los petos, de las cotillas. Las cotillas eran los cuerpos estos envallenados. Los verdugados, los guardainfantes, los tontillos. Y se ponen capas de tejidos muy, muy vaporosos. Y por primera vez en muchísimos años el cuerpo de la mujer se ve libre de ataduras y se presenta de una forma natural. Nada de cosas ahuecadas, de armazones que ahuecan los vestidos en volúmenes imposibles. Entonces la muselina es el tejido estrella de esta época. Bueno, pues imaginad un invierno inglés con esta nueva moda. Así que combatían el frío con chaquetas cortitas de manga larga. Los spencers que en castellano los llamamos juboncillos o los abrigos que se llamaban redingotes. Estos son los spencers. Por el día los colores y estampados eran bastante sencillos. Se permitían pequeñas cenefas discretas cosidas al borde del vestido con motivos neoclásicos. A ver, vamos a ver. ¿Veis? Es muy, muy, muy sencillo. Las mujeres también en esta época se peinaban al estilo neoclásico con rizos, el pelo recogido, perdón. Los adornos solían ser diademas o lazos o joyas muy, muy discretas. Podían usar pequeños gorritos con influencia arabesca, aunque luego cuando veamos la importancia que tienen los complementos veremos que los vestidos o sea, perdón, los gorritos empiezan a a ponerse de una forma bastante estrambótica a lo largo que pasa que pasa esta esta estos 10 años, ¿no? Pronto este vestido tan sencillo evoluciona y aparece lo que llaman el vestido imperio, que es lo que veis. El vestido imperio, el corte se hace más elaborado, ya no es un tubo de muselina fruncido debajo del pecho con escote y una banda que te lo ciñe al cuerpo, sino que ahora se corta aparte el cuerpo y la falda. Se sigue manteniendo el corte debajo del pecho y se le añaden mangas muy abullonadas y escotes cortados al uso. Ya no son escotes fruncidos, sino que el escote se corta al uso sobre el pecho. Se le añaden muchas más capas con pliegues detrás que van recogiendo todo el vuelo como vemos aquí debajo con pequeñas capitas haciendo que todo cayera en la parte de trasera. Las telas se enriquecen, se comienzan a usar terciopelos, brocados, bordados, cenefas doradas, haciendo ostentación de riqueza en las clases más pudientes. Aún se mantiene el corte alto y los colores son más opacos y ostentosos. Y es a partir de 1920, aquí veis como el pliegue, los pliegues y el vuelo se pasan a la parte de atrás haciendo pues como pequeñas colas. Bueno, este vestido es la coronación de Josefina y como veis bueno, de sencillo y de las ideas de Rousseau ya no queda absolutamente nada, es todo ostentación y oropel. A partir de en la decena de mil novecientos mil ochocientos veinte, mil ochocientos treinta, el talle va bajando hasta colocar la cintura en su estado natural y las faldas comienzan a huecarse otra vez. El corset que fue desterrado en la revolución francesa regresa para quedarse y el primer traje romántico aparece inflándose por los ramales para que ópticamente la cintura que es la protagonista por excelencia de este periodo se afine. La prenda fundamental de este periodo es el traje compuesto por dos piezas, la falda más corta que la época anterior y muy amplia con decoración en forma de pasamanerías bordados, encajes, volantes, corset interno que constriñe la cintura, un ancho cinturón de realce y cuerpos muy estrechos con dos mangas muy abullonadas lo que vamos a llamar hammersleave, las mangas jamón que son más bajas en la sisa que las que veremos más adelante. Ahí voy a hacer un inciso porque hay dos puntos en el siglo XIX que usa manga jamón, la manga que es muy abullonada, que es a principios de siglo 1920-1930 que la sisa aparece más baja, aparece casi muy muy baja de lo que es el hueso del hombro y luego ya a finales de siglo en la moda polisón que sube aquí arriba, ¿vale? sube y se alza el volumen más hacia arriba. al acortarse las faldas se van a añadir detalles y decoración en las medias y en los zapatos. En los trajes de invierno van a abundar los vestidos abiertos que dejan de ver la falda de abajo como una suerte de abrigo largo que es lo que antes habíamos llamado redingotes. Las mangas son las mangas pelerinas que son tejidos mangas con tejidos muy tupidos que asemejan elitros de coleópteros para coger las mangas jamón de los vestidos. Durante la época la década de 1900 1840 estoy empeñada yo en Irma al siglo pasado no hace dos siglos en 1840 el abultamiento de las mangas comienza a situarse por debajo de los hombros y las exageradas mangas jamón van a comenzar a desaparecer. Las faldas además se alargan como veis ya no se ven las medias ni se ven los zapatitos las faldas van a empiezan a abultarse ¿cómo solucionamos el nuevo volumen? Poniendo varias capas de enagua la cintura va a descender aún más y el talle también va a ser más estrecho empieza a estrecharse el talle en pico hacia adelante que es la terminación en punta y lo que logra es que ópticamente la cintura sea muchísimo más pequeña la paleta de colores en esta en 1840 1850 va a ser más oscura va a predominar los azules los marrones y a partir de 1850 la creciente prosperidad económica de la burguesía se expresa en un aumento del consumo de los artículos vinculados al lujo y a la moda es una época de esplendor del traje femenino entonces si tenemos más dinero hay que hacer aún más ostentación de él las faldas siguen agrandándose a base del uso de cada vez más y más en aguas y fue muy habitual la moda de usar faldas cubiertas totalmente de volantes o de volados ubicados de forma horizontal como veis en este azul de aquí al lado se ensancharon de tal manera que la cantidad de enaguas necesarias para sostenerlas se hizo imposible y se la reemplaza por una sola en agua crinolinizada es decir se almidona introduciendo crines de caballo en la urdimbre del tejido que las hace más firmes pero aún más pesadas estas son las crinolinas como veis se abrochaban por delante y lo que hacían era dar volumen a las faldas cuando las faldas se ensanchan de tal manera que la cantidad de enaguas para sostenerlas o la cantidad de crinolina se hace imposible lo que vamos a hacer es comenzar a usar un miriñaque que aplicaba en su confección todo el desarrollo científico de la época otro cambio socioeconómico que se va a meter en la moda está realizado con varillas de acero flexible cosidos aún en agua y como eran más sencillos de ponerse y sacarse que los antecesores las faldas comienzan a crecer hasta alcanzar una talla máxima y casi ridícula en la época de los 60 como veis esta es una fotografía coloreada como se tenían que vestir bueno como la tenían que vestir no era imposible la tenían que vestir con palos porque era imposible acceder a ella aquí hay una sátira de un de un periódico de la época en la que se ve que apenas se le puede tocar a las damas se están como tocándolas con un palo porque es imposible sacarlas a bailar de la cantidad de volumen que tenían las faldas con crinolina bueno con miriñaque hay que hacer un apunte y es que en inglés el término crinolina se utiliza tanto para crinolina como para miriñaque nosotros tenemos dos palabras la crinolina sería el tejido crinolinizado el tejido que tiene crines en crines de caballo en la urdimbre del tejido y miriñaque es este armazón de hierro ellos usan solo la palabra crinoline crinoline muchos fueron los detractores del miriñaque puesto que muchas mujeres murieron por su uso o bien quemadas al prenderse fuego todo el vestido o bien enredándose en las ruedas de los carros provocando grandes actividades The New York Times estableció un promedio de tres muertes semanales a causa de la crinolina y no exageraba por ejemplo Oscar Wilde perdió dos hermanas bueno eran por parte de padre dos hermanastras abrazadas a causa de las enormes faldas en un baile Emily y Mary fueron invitadas a un baile la falda de una de ellas se incendió a causa de la crinolina mientras bailaba el último vals al girar daros cuenta lo hablaremos mañana como eran los balls las suagües los bailes en el 19 pero bueno no había calefacción eléctrica entonces había fuego para calentar la estancia porque los bailes la época de baile la época de los bailes siempre era en invierno entonces claro se calentaba la estancia a base de fuego y ella al girar y al estar bailando un vals se le prendió la la crinolina el fuego alcanzó el vestido de su hermana que se había acercado para ayudarla y aunque el anfitrión trató de cubrirlas con su capa y las hizo rodar escaleras para abajo hasta la nieve pues no pudo hacer nada para salvarlas como veis aquí también hay un un advice de la de los periódicos a las a las mujeres cuidado no se acerquéis al fuego con la crinolina bueno esta es una representación de cómo murieron las hermanastras de Oscar Wilde a partir de mediados de 1900 1860 no voy a dejar de decir 1900 en todo en todo el taller el miriñaque fue cambiando su forma y se va proyectando la falda hacia la parte trasera primero fue una falda que se extendía tipo cola pero llegado la época la década de los 70 el cambio fue notable y toda la tensión de la falda se colocó en esa zona creándose la moda polizón que está más acorde con los nuevos tiempos marcados por la revolución industrial el creador del polizón fue un hombre que fue Charles Frederick Worth que fue también el padre de la crinolina vamos a quedarnos con este nombre con la casa Worth no sé si os suena si estáis interesados en moda pues el polizón no es otra cosa que un artefacto ahuecador a base de una especie de medio miriñaque que se coloca en la parte posterior de la falda desplazando el centro de atención a la parte trasera del cuerpo femenino a modo de centauro centaura cuyo volumen se acentuaba al aplanarse la parte delantera del traje como veis la parte trasera la parte delantera del traje está está aplanado y todo el volumen se desplaza a la parte de detrás estos son los polizones los basos los había cortos los había más largos más o menos armados dependiendo de qué tipo de polizón estemos estemos hablando en esta época también se alarga el traje con un nuevo modelo de corset y las faldas se estrechan hacia los lados y desplazan todo el volumen a la parte de atrás como veis ya hasta conseguir un volumen bastante ridículo en la parte de atrás creado por estos armazones nuestras jaulas que se llaman grupas de caballo se va a usar también un cojinete enganchado a la cintura para crear este volumen deseado como veis se van a sobreponer también colores en contraste que se adornan con lo que se llama moda tapicera o sea cosas que usamos para la tapicería borlas lazos pasamanería flecos borlas galones y telas muy pesadas brocados damasco chins lochetones terciopelos fruncidos y tan solo usados antes acanalados fruncidos tableados que antes solamente se usaban para moda de cortinas tapizados y bueno pues es muy curioso porque vestían las mujeres de forma homogénea con los muebles que es algo que dice mucho de la concepción que tenía el señor del siglo XIX sobre su señora ¿no? ella era un mueble más una posesión simplemente la mujer iba a condicionar lo que la gente pensaba del marido ¿no? era un pues ¿qué decir? una una forma de mostrar tu estatus mostrabas tu estatus a través de tu casa de tu coche y de tu mujer en la década de 1890 se caracteriza en la moda femenina por la desaparición del polisón la permanencia del corset algo modificado más centrado en la cintura y en las caderas y creando el pecho el pecho no se encorseta de pecho lo que llaman el pecho palomo las mangas vuelven a principios de siglo la manga jamón ¿no? está bien esta vez lo que hemos dicho antes muy ubicadas en la sisa ahora son anchas fruncidas y abullonadas y se van a rellenar con telas o incluso se inflan apoyándose en pequeñas crinolinas diseñadas para tal menester ¿veis? ya no hay ese polisón las cinturas son muy muy estrechas las caderas también se afinan las caderas mañana lo veremos en la ropa mañana hablaremos sobre ropa interior e intimidades y veremos como los polisones también te cogen te cogen las caderas y las mangas son muy muy abullonadas los cuellos son altos muy adornados con camafeos con prendedores con con pequeñas corbatas entonces las mujeres ¿a qué debe esta claro hemos dicho que cambian como veis cambian de una forma bastante radical de llevar un polisón imposible a no llevar polisón aunque bueno seguían llevando corset las mujeres al ir desarrollando sus carreras profesionales tienden a masculinizar su atuendo sin perder los elementos indispensables en esa época sin perder la feminidad las mangas abullonadas los cuellos altos el corset con las tinturas muy muy pequeñas pero el pecho sin embargo se mantiene muy abultado y se adoptan trajes sastre porque tienen más comodidad en el corte de las prendas los tejidos son más sobrios y a veces hasta pequeñas corbatas es curioso que comienzan a aparecer los atuendos para hacer deporte para montar en bici para patinar para ir a la montaña comenzando a verse ya el comienzo de la emancipación femenina que culminaría después de la primera guerra mundial con el movimiento de las flappers bueno daros cuenta que la revolución industrial lo que hace con la moda es que de repente tengo un stock que hasta ahora no había tenido no había tenido tanto stock en una fábrica porque las cosas se hacían a mano ahora tengo muchísima tela porque tengo telares industriales tengo muchísima producción porque tengo máquinas de coser industriales iba a decir eléctricas pero eran a pedales entonces lo que hay que hacer es darle salida a ese stock ¿cómo se hace? cambiando la moda de forma muy rápida cada 10 años que a nosotros nos parece una burrada nuestra moda cambia cada año al loro el capitalismo pero 10 años es una forma muy rápida de cambiar porque daros cuenta que hasta el siglo XIX la moda llegaba para quedarse y llegaba para quedarse y se quedaba 100 años fácilmente o sea toda o una dinastía sino que además aparte de aparte de esta moda tan rápida teníamos que tener modas por temporadas la moda de verano no era igual que la moda de invierno la moda de vestir por la mañana la moda de ir a visitar no era la misma que lo que tú te tienes que poner para que te visiten en tu casa no te podías poner el mismo vestido de visita para que te visiten hablaremos de la moda de la visita mañana que era toda una institución en el XIX igual que los Vols o los Suaves la visita era toda una institución decimonónica y tenías que llevar algo distinto si ibas a montar en bici tenías un vestido para montar en bici si ibas de noche era un vestido totalmente distinto y si ibas a jugar al tenis también tenías un vestido totalmente distinto aquí veis los primeros pantalones hablaremos de eso también mañana sobre las blumeristas yo voy abriendo melones y os lo voy dejando así poco a poco veis las mujeres empiezan a emancipar se empiezan a finales del siglo XIX y empiezan a tomar ámbitos públicos y ámbitos que antes solo estaban vedados para los hombres y empiezan a tomarlos ellas solas porque hasta entonces el único ámbito público que se permitía era ir por la calle para hacer la compra para comprar y no para hacer la compra de unas patatas no para ir a la modista por ejemplo o ir a visitar a alguien ya está era lo único pero se retrotraía a ámbitos privados ibas a la casa de tu modista o ibas a la casa de la persona que tenías que visitar o ibas a un baile a una suague que ibas de la mano de tu marido ahí también el vestido era radicalmente diferente porque lo que hacían las mujeres cuando iban por el día iban totalmente tapadas por la noche los escotes eran imposibles los vestidos eran muchísimo más recargados muchísimas joyas y lo que hacías era mostrar el valor adquisitivo el poder adquisitivo que tenía tu marido por lo tanto ese poder adquisitivo demostraba tu valor tú eras el escaparate de tu marido a finales del 19 y sobre todo a principios de siglo principios de siglo 20 las mujeres comienzan a tomar ámbitos femeninos vamos a hablar de las Gibson Girl que es el ideal de la mujer a finales del 19 1905 más o menos con formas muy especiales las Gibson Girl tenían pechos y caderas abultados cinturas muy estrechas la espalda un poco abovedada es la ilustración de la mujer perfecta hecha por Charles Dana de Gibson que es el ideal de la chica anglosajona más bien norteamericana pero también llegó a Inglaterra a finales del siglo 19 las facciones del rostro la mirada pero sobre todo la actitud de la Gibson Girl ingeniosa inteligente crítica independiente va a transmitir seguridad y éxito social elegante bien vestida va a emanar seguridad en un entorno de hombres siempre se la va a ver haciendo algo y hombres babeando alrededor y ella distante y altiva es una mujer que no abandona los estudios que escoge al hombre que le gusta que trabaja que es sana y deportista entonces así se establece el nuevo ideal de la mujer de finales del 19 principios del siglo 20 y es culmina el largo proceso de emancipación femenina bueno va a comenzar más o menos con la Gibson Girl iba a decir que culmina pero yo creo que sin riesgo de equivocarme todavía estamos inmersas en un largo trabajo de emancipación femenina las Gibson Girl acaba con el movimiento bueno claro las Gibson Girl estaban muy mal vistas en la sociedad bien pensante porque eran mujeres que no eran mujeres florero que eran mujeres independientes y que ellas elegían daros cuenta que la la Gibson Girl es el comienzo de una flapper 1905 poneros todavía con corset estalla la primera guerra mundial los hombres se van al frente en Inglaterra se vacían en Inglaterra y en Francia se vacían de hombres y las mujeres tienen que ir a a levantar el país de forma económica tienen que ir a las fábricas tienen que que hacer que el país no se hunda mientras los hombres se van a morir a las trincheras es curioso porque el miriñaque y los corsets se destituyen de una forma por una forma patriótica porque se necesita acero para construir barcos entonces dejan de comprar corsets para que todas las tengo los datos por ahí no los tengo aquí pero creo que con un año en el que las mujeres dejaron de comprar corsets se pudieron construir tres acorazados o sea imaginaros la cantidad de corsets que se compraban y la cantidad de ballenas de acero que llevaban entonces la mujer deja de llevar corsets primero como punto patriótico para ayudar a su país que está inmerso en una guerra y segundo porque es inviable que tú puedas estar en una fábrica con polisón y con corsets entonces las formas se vuelven a liberar esos vestidos de los locos años 20 los vestidos más largos más sueltos sin cintura no hay talle no hay corte de talle en ningún lado con lo cual daros cuenta que volvemos al principio de siglo hacemos una vuelta total al vestido camisa o al vestido imperio las formas de las mujeres vuelven a liberarse luego os hago un spoiler 1940 1950 volvemos a usar corsets fajas y sujetadores muy armados 1968 se queman los corsets por la revolución feminista hippie ahora volvemos a encorsetarnos y a tener otra vez esa figura con la cintura muy marcada las caderas muy amplias y el pecho muy amplio y eso se están encargando las influencers las influencers de ahora que si veis usan waist training usan sujetadores con mucho relleno mira las Kardashian que tipo de forma de cuerpo otra vez la cintura muy pequeña ahuecándolo por los dos lados para volver a tener esa forma de hourglass esa forma de reloj de arena imperante en el 19 así que estamos otra vez en una las mujeres otra vez envueltas en una rueda de la moda en la que nuestro cuerpo va va cambiando de forma según los dictámenes de la moda sin embargo los hombres a lo largo del siglo 19 y hasta ahora se caracteriza la moda masculina por la sobriedad y la escasez de pretensiones pero al mismo tiempo va a ser una seña de identidad una diferenciación entre sexos y clases sociales mientras que la mujer es el elemento decorativo y muestra el estatus del marido como un elemento de posesión el hombre pasa visualmente a un segundo plano para centrar la atención en sus pertenencias lo que hemos dicho antes la casa el carruaje la mujer su estatus social su trabajo entonces el hombre hereda las ventajas políticos sociales de la revolución acontecida a finales del 18 y va a suponer un nuevo papel ya el papel predominante ya no es el del noble ocioso va a ser el del trabajador activo entonces va a dejar atrás las delicadas telas y llenas de adornos características del 18 y nace el traje burgués veis os he puesto aquí una diapositiva que están los dos confrontados el traje de burgués es sencillo confortable utilitarista sin ornamentación y con una gama de colores muy muy sobria muy austera influenciado casi por el mundo militar y el proletariado puesto que el estatus social ya no está determinado por la cuna como en el 18 un cambio político político social que lo vamos a ver reflejado en la forma de vestir sino en el trabajo y en el esfuerzo la burguesía será el elemento democratizador y funcional que acentúa este cambio social que es la racionalidad por encima de todo la revolución francesa enaltece perdón a los sans-culott o sea los sin calzones como elemento diferenciador de la clase noble que en vez de vestir culottes y medias de seda visten pantalón largo que es más cómodo para ir a trabajar entonces el pantalón corto queda estigmatizado y aún ahora queda estigmatizado como elemento antidemocrático y conservador en 1830 el pantalón se lleva sumamente ceñido a la pierna para luego ensancharse ligeramente a medida que avanza el siglo la discreción masculina se convierte en sinónimo de elegancia en la encarnación de todas las virtudes que el hombre burgués y de clase alta quiere aspirar y por el contrario el recargamiento el boato se convierte en un símbolo de la futilidad y la irracionalidad más achacable al género femenino la chupa del 18 se va a cerrar y se establece el redingote que es estrecho de cintura con faldones delanteros acortados y es de gala y se pasa a llamar frac o por encima de la rodilla para visitas o para el trabajo que son las levitas la espada que será el símbolo nobiliario se va a sustituir por el bastón y el sombrero de tres picos por el mast el sombrero de copa que a finales del 19 se sustituye por un cómodo bombín o el canotier el plastrón o el pañuelo anudado se mantiene pero a medida que va a pasar el siglo 19 se va estrechando y acortando aquí estamos con lo que una lazada corta hasta la corbata perdón hasta la corbata de hoy en día o bien la corbata se va acortando hasta la pajarita que se puso de moda a finales del 19 el nudo de la corbata se convirtió en todo un arte y había pues bueno había y hay miles de maneras de anudar la corbata al ova iron al o windsor nubo gordiano el romántico la jirafa la oriental el gastrónomo aquí veis varios tanto el pañuelo como el chaleco es el único elemento diferenciador y es donde un caballero puede poner su pequeña nota de color bordado rayas estampados colores pasteles o colores claros estaban permitidos dentro de la estricta normativa de vestimenta del siglo XIX no sé si os suena pero en pleno siglo XXI siguen manteniendo esta esta norma de vestimenta como prenda de abrigo se usa el gabán similar a un chaquetón con diferentes tipos de largo y tejidos dependiendo de la estación del año también se ajustaban en la cintura excepto a final de siglo que ya pierden la forma y se llevan anchos podían tener cuellos o lapas o ser más sencillos una de las características más destacadas de la vestimenta masculina y que ahí sí que nos diferencia del siglo XIX es la estrechez de las prendas la siluenta romántica exigía que los frax y levitas se ajustasen perfectamente al cuerpo del hombre lo que propició que el hombre también tuviera que utilizar corset el corset masculino es más parecido a una faja y estaba realizado en algodón se ataba en la parte posterior y tenía menos escote veis que está más subido que el de las mujeres y la principal función era reducir la cintura de los varones porque la igual que en la mujer se establecía la or glass la figura reloj de arena en los hombres era una figura como podéis ver de triángulo invertido muy anchos de caderas uy muy anchos de caderas no muy anchos de hombros y muy estrechos de cintura y cadera ¿por qué? porque el hombre lo que quiere demostrar es que es trabajador es decir que tiene grandes hombros y la cintura estrecha porque la musculatura masculina cuando tiende a desarrollarse por el trabajo honrado tiende a tener esta forma de triángulo invertido las mujeres las mujeres sin embargo lo que premia es la feminidad ¿no? la capacidad reproductora por eso la forma figura de reloj de arena mucho pecho mucha cadera se satirizó la figura del dandy encorsetado como esta sátira ¿no? el leising a dandy en el que vemos a un criado negro y a un barbero intentando apretar un corset todo lo más que pueden para hacer de la figura de este caballero los cánones de belleza entonces vamos a aprovechar esta figura para ver que el dandy lleva almohadillas en los hombros y en las caderas y en el pecho ¿lo veis? para realzar su anatomía justo como vemos que también hacían las damas ¿no? y el largo y enorme cuello de los dandys del 19 la joyería en los caballeros también habla del estatus social mientras que la mujer continúa enjoyándose de pieza a cabeza los hombres se adornan tan solo usando joyas utilitarias cadenas de reloj las leontinas los sujetacorbatas los gemelos las pitilleras o con decoraciones o medallas que van a denotar su rango de forma pública muy bien vamos no nos va a dar tiempo a ver la moda infantil la vamos a ver un poquito por encima y es que en la moda infantil los niños eran vestidos como pequeñas pequeños pequeñas damas y pequeños caballeretes simplemente las faldas de las niñas solían ser más cortas y las se ponían se abrigaban las piernas con pantaloncitos de volantes o pololos pero eran vestidos exactamente igual que los que los adultos hasta el punto de que los niños también llevaban corsets las niñas llevaban corsets los corded corsets los corsets que en vez de llevar ballenas de acero llevaban estaban la forma rígida la hacía cosiendo cordeles entre el forro y el corset quería haberos hablado de la evolución del peinado en el 19 pero nos vamos a nos estamos quedando sin tiempo a ver dejo de compartir pero bueno en el en el 19 hemos visto antes que las las mujeres a principios del siglo tenían ricitos como en las las clásicas las las damas clásicas de Grecia y Roma y a medida que va pasando el siglo se empiezan igual que que se van inflando los vestidos se van inflando los tocados y los y los sombreros el ideal de la mujer romántica era una mujer enferma entonces usaban cosméticos para parecer más blancas y se usaba sombra por debajo de los ojos para parecer que tenían ojeras entonces es bastante curioso el tema no sé si tenemos más tiempo pasamos ya las preguntas María Alejandra pues podemos preguntar aquí en este momento porque es que has dicho una cantidad de has tocado muchos temas que son tremendamente llamativos interesantes y si por ejemplo que hay algunas preguntas lo que acabas de mencionar de esa de esa palidez marmoria de las mujeres de 19 lo mismo que el tema de los del uso del polizón y del miriñaque todo esto de una u otra manera a ellas también les trajo pues acarrearon enfermedades porque es que la palidez marmoria los materiales eran mortales ¿no? y el tema del miriñaque y el polizón eran a veces tan grandes y tan pesados que muchas de ellas sufrían tremendos problemas de columna ¿no? es más me acuerdo pues no es inglesa pero me acuerdo de Elizabeth de Austria sí, sí que ella sufría mucho de la columna porque sus vestidos eran primero los polizones y los miriñaques pesadísimos pero encima la cantidad de tela que tenían que llevar encima entonces la columna se malograba muchísimo digamos que en ese orden de ideas como era el tema o sea había que vivir de la moda había que vivir a la moda pero el costo era altísimo ¿no? sí yo siempre digo que los corsets no eran para tanto porque al menos se sujetaban date cuenta que también las mujeres parían de una forma no había control en la natalidad hasta el 10 hasta principios de siglo no se no se tiene de verdad un verdadero control de la natalidad con lo cual la mujer puede emanciparse entonces el corset también ayudaba a sujetar los músculos del estómago el problema estaba en los cosméticos y en la en la crinolina ¿no? lo que hemos hablado es que existía un término específico en las en la época que se llamaba Death by Crinoline o sea muerte por crinolina que es como como estupendo a mí me hace mucha gracia y lo digo de vez en cuando en las redes sociales cuando hablo sobre mis diseños ¿no? es como muerte por crinolina o sea puede ser algo tan romántico que morir por la moda o sea Oscar Wilde y el el dandismo vamos o sea no podría estar más en boga pero date cuenta que aparte de la crinolina lo que se ponían las mujeres no eran polvos de arroz no sé si os habéis puesto alguna vez polvos de arroz pero se caen y se van entonces usaban sales de bismuto arsénico y plomo tres sustancias altamente cancerígenas y se ponían belladona en los ojos o sea la belladona que es un veneno en los ojos que es una mucosa o sea el veneno te pasa directamente a sangre para que los ojos parecieran que están congestionados y se te enrojecían las se te enrojecían las 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 mejillas al más puro estilo tuberculoso claro estaba muy de moda la dama de las camellias las 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 mujeres que se morían por tuberculosis entonces como claro todo todas las la pupila dilatada claro imagínate para verte el ojo más grande para verte el ojo más lloroso no más grande más lloroso tú no querías que se te viera un ojo grande y estupendo y sano no ibas así porque la belladona debía descocer horrores yo nunca me las he puesto obviamente no una experimenta con la moda del 19 porque claro diseño ropa histórica del 19 pero no he ido más allá o sea no me he puesto belladona en los ojos pero sí bueno los corsets lo veremos mañana a ver si mañana nos da tiempo los corsets desplazaban los órganos si había corsets para embarazadas también o sea es que una vez que usas corsets te los aprietas tanto que no puedes no puedes estar sin ellos porque los órganos se te desplazan te aprietan las costillas con lo cual favorece la tuberculosis favorece enfermedades de la matriz favorece la infertilidad y como la mujer era una máquina reproductora pues obviamente no era plan pero sí la moda siempre es algo terrible y por supuesto nos toca a nosotras siempre sufrirlo los hombres bueno aparte de estos corsets de hombres pero que solo lo llevaban los dandys de una forma súper extrema los hombres llevaban una especie de faja ya está sí pero la corbata la corbata debía ser cómoda la corbata no me compares una corbata o un plastrón con un corset no, sí claro o con un miriñaque no había muerte por corbata muerte por plastrón no había la gente moría por miriñaques y date cuenta que ahora estamos en las mismas que es que yo yo en mis talleres en los museos lo digo siempre cuando se escandaliza no Dios mío pues mi madre llevó faja hasta hace apenas 15 años no se quitaba la faja ni para estar en casa porque decía que la molestaba claro la musculatura del estómago estaba hecha trizas en las señoras de los 50 y 60 y nosotras seguimos llevando tacones aunque nos destrocen y nos deformen los pies sí exactamente los tacones de ahora son los corsets de antes que te deformaban y dolía el cuerpo pues lo mismo no nosotras seguimos sufriendo por la moda no yo creo que en este tema tenemos mucha tela que cortar muchísima sí 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 mucha mucha tela por ejemplo ojalá mañana podamos hablar un poco también de los adornos a mí a lo que me llamaba mucho la atención es que se ponían animales disecados para adornar los sombreros para adornar que a ver yo no sé yo no sería capaz de ponerme una nutria disecada en la cabeza para verme muy elegante no sé bueno o mariposas o mariposas o pajaritos exactamente pero en el 18 también se hacía los tocados imposibles el típico tocado de carabela de María Antoñeta sí exactamente sí pero sobre todo eran pájaros y plumas lo que se hacía en el 19 pero igual igual es un animalito muerto en la cabeza de uno hay cosas peores que hablaremos mañana María Alejandra te va a encantar porque hablaremos sobre el luto y la joyería del luto el luto en el 19 es otra institución y es un tema que a todo el mundo le encanta y hay algo peor que llevar un animal muerto en la cabeza ya hablaremos mañana lo dejo ahí vamos a dejarlo ahí Jacqueline esto está pero maravilloso estoy encantada escuchándote me viene a la cabeza todo digamos lo que uno ha leído tanto en literatura pienso en Austin obviamente es verdad yo con juicio he pensado sobre todo en sensatez y sentimientos que también se maneja mucho el tema de la moda y cómo se vestían claro esa es la la moda imperio es la moda imperio claro os voy a hacer os voy a hacer exámenes entonces cogeremos las hermanas bronte cómo vestían los bronte ok 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 me parece bien el traje romántico por antonomasia las brontes llevaban faldas super abullonadas sin embargo en Austin llevaban vestidos imperio claro y además creo que lo hablábamos con Marjorie en la primera charla que también la moda era también por clases sociales ¿no? es que tú no puedes claro sí la mujer la mujer burguesa no tenía la ropa que tenía la aristocracia ¿no? la nobleza bueno la burguesa sí porque sabes que la la burguesía la alta burguesía era un quiero y no puedo entonces podían estar sin comer pero iban estupendas y eso bueno se ve muy bien pero siempre se miraron con un pequeño como que tú no eres de mi clase te puedes decir como yo pero aparentaban ¿no? eso se ve muy bien por ejemplo en la novela realista ¿no? del 19 por ejemplo Pío Baroja y demás que retrata la burguesía y pueden estar sin comer porque mañana tienen un baile y tienen que tener un vestido diferente ¿no? exacto y en el baile había una cantidad de comida y comían como pajaritos claro pero no tenías que comprarte cosas para que la gente pensara que tenías dinero la clase baja no llevaba corset llevaban lo que se llamaban corpiños y las faldas no iban con miriña que se ponían dos o tres faldas y bueno no obviamente tú no puedes ir a lavar la ropa al río con un corset y un polizón porque es que te caes o sea te vuelcas al río y muerte por crinolina total y volvemos a lo mismo círculo vicioso no pues vamos a dejarlo aquí porque el tiempo se nos acabó pero bueno invitadísimos a que mañana continuemos con esta maravillosa charla que realmente está espectacular y seguimos entendiendo muchas veces a veces conocer de historia no es saber datos es esto ¿no? es conocer lo que pasaba ahí en la sociedad con la gente porque también refleja una cultura y una forma de pensar propia de una época y creo que esto ha sido fascinante muchísimas gracias Jacqueline de verdad que sí nos vemos mañana misma hora mismo canal nos vemos mañana y nada muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias Jacqueline y María Alejandra por este espacio y el día de mañana como comentan esperamos poder continuar con este evento agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas a través del botón de donaciones que se encuentra en la página principal de nuestra plataforma Cátedra Europa y a seguir conectados con la programación de la página principal y a seguir